Música Hola que tal, muy buenas tardes, bienvenidos a un nuevo programa, a una nueva edición de Pedrera Deporte como siempre vamos a hacer repaso de los que han hecho nuestros diferentes clubes locales y por supuesto los partidos que van a jugar próximamente en la siguiente jornada hablamos también de taekwondo, hablamos de atletismo y por supuesto de Paco Nogales hacemos repaso con el fútbol más allá de nuestras fronteras y hablamos como siempre también de la Premier League, del Aston Villa, de Antonio Luna y la recuperación de Isidoro Gómez por supuesto vamos a ver una entrevista con un capitán de capitanes el capitán del club deportivo Pedrera y ese es Manuel Pavón Música Pues como siempre abrimos nuestro espacio deportivo hablándoles del deporte rey y del fútbol abrimos como ya decíamos con el club deportivo Pedrera y ese repaso de la última jornada tanto para cadetes en descanso como para los juveniles con una dura y amarga derrota y por supuesto hablarles de esa magnífica victoria de los de Fran Reina que de nuevo volvían a ofrecer en el Estadio Municipal de Deporte tres puntos a sus aficionados No se terminan las buenas calificaciones para terminar de definir al club local y es que para siempre quedará el partidazo que desarrollaron durante todo el partido en ese encuentro ante el Brenes Balompié Los goles de Maero, Vallejo, Reina e Isco fueron más que suficientes para conseguir los tres puntos y continuar como invito en la categoría en el tercer puesto Inmejorable temporada para los de Fran Reina que hace que una vez más se vuelva a hablar del club en toda la provincia como lo hicieron en la pasada jornada en el Estadio Deportivo donde el propio Míster asegura que están en un momento fenomenal siendo el único equipo de la categoría que aún no ha perdido Confirma que habría firmado antes de empezar la temporada para estar a estas alturas en la zona noble de la tabla Y les contamos que esta semana quedamos pendientes además del partido que disputará el Pedrera el próximo domingo en Morón de los encuentros del Cerro del Águilas y del Mosqueo quienes ocupan el primer y segundo puesto de la tabla respectivamente a tan solo un punto de los verdes Nueva dura y amarga derrota de los juveniles del Club Deportivo Pedrera que de nuevo no consiguen tres puntos fuera de casa pierden de nuevo domicilio Pues así como lo oyen finalmente no han sido suficientes los tres goles que pusieron en el marcador los juveniles pedrereños frente a los cinco goles del equipo local Cierra nueva jornada a expensas de recibir en casa a la Liara en el Estadio Municipal de Deportes Después del descanso de los de Juanfra Nogales vuelven a ponerse en marcha en esta temporada en un encuentro fuera de casa será ante los Unabote esperando así conseguir la primera victoria de la temporada tras haber sufrido en dos partidos un empate y una derrota Pues después de la primera derrota para los Águilas frente a los colonos en el Pabellón Municipal de Deportes volveremos a verlos este viernes a las ocho y media allí mismo en el Pabellón Municipal de Deportes para disputar un nuevo partido ante el Peñaflor Fútbol Salao Y este mismo viernes 25 de octubre podremos ver continuar la trayectoria del Club Deportivo Águilas en la temporada 2013-2014 tras el parón por la fiesta de la hispanidad seguido de la pasada jornada ese descanso del Pabellón Municipal de Deportes Pedrereños acogerá el partido que los enfrenta al Peñaflor Fútbol Salao a eso de las ocho y media de la tarde Importantísima victoria para el Club Pedrera Baloncesto con ese resultado superior de 14 al Puebla de Casaya El Baloncesto por su parte consigue su primera victoria después de la derrota de 6 vividas durante la primera jornada ante el Ecija Ahora sí, los de Marcos Corona parece que están cómodos en la cancha de juego y así nos lo hicieron ver ante la Puebla donde el encuentro dejó un resultado de 52-38 Paco Nogales ya se ha iniciado en la primera de las tres fases clasificatorias para el Campeonato de Invierno en la primera de estas fases buenas vibraciones y buenos resultados para el nadador El nadador Paco Nogales ha participado como ya les avanzábamos en más deporte en una de las primeras fases clasificatorias para dar el salto al Campeonato de Invierno Este sábado tenía lugar la primera fase donde Nogales participaba en dos competiciones inusuales a lo largo de su trayectoria los 400 libres y 400 estilos una prueba que ha logrado superar con éxito después de conseguir superar su propia marca en la primera de ellas e igualar su marca anterior en la última La gara del atletismo nos llega de la mano de tres atletas pedrereños como son Rafa Ángel, Rafa Ruiz y el atleta Miguel Campos que incluso en tierra mallorquina consigue subirse al podio El primero de ellos ha disputado por primera vez la famosa carrera malagueña del corte inglés una prueba que ha vuelto a tener el mismo recorrido de unos 10 kilómetros a lo largo de la ciudad en su 35ª edición Estas eran las palabras de Chacón Díaz antes de su participación en la urbana de Málaga Ahora mismo que estamos cogiendo bastante fondo y estamos haciendo algunas series de 400 para coger un poco de ritmo de cara a estas populares a estos pequeños test de principio que vienen bastante bien estas pequeñas series pero sobre todo estamos haciendo rodajes largos preparamiento físico como son abdominales circuitos de gimnasia y demás la verdad es que bastante bien me va muy bien con el entrenador con Agustín Enseguida vamos a preguntarle por ese nuevo entrenador pero además también estos días esas pruebas de nivel, esos test, ese rodaje ya pensando también en esa prueba ya una de gran nivel para el 10 de noviembre si no recuerdo mal ¿en Soria? Sí, Soria el 10 de noviembre es un cross internacional se celebran dos clasificatorios para el europeo de cross y la verdad es que es un cross bastante importante y también un cross bastante duro estamos entrenando para ello para entrar de los 7 primeros e intentar ir al europeo que sería un gran lujo después de saber que Rafa llegaba de forma notoria a la competición y que intentaría alcanzar el podio finalmente ha conseguido el segundo puesto en su categoría y el undécimo de la general después que recordemos ha sido la primera vez que disputaba la prueba recomendada por su actual entrenador Agustín Molina Rafa, ¿cuánto tiempo llevas con el Club Nerja? Esta es ahora mi quinta temporada y la verdad es que se portan fabulosamente bien ellos están siempre pendientes pendientes de uno y es como más que todo es una familia porque ya tantos años con ellos es una familia es una gran familia Esta temporada de estrenas entrenador entrenas míster al frente de este equipo bueno, ¿cómo lo estás viendo? ¿cómo te estás llevando? Agustín, la verdad es que es una gran persona desde el primer día que fui yo el que lo llamé le dije Agustín, mira que me interesa entrenar contigo porque me habían comentado los compañeros que era un buen entrenador y la verdad es que de primera hora se ha acercado a mí y ya lo veo como un gran amigo a pesar de que es un buenísimo entrenador es un gran amigo y me da mucha confianza De otro lado Rafa Ruiz ha participado también este fin de semana en el Campeonato de España por Clubes Junior Estas eran las palabras que dedicaba a las cámaras de Pedrera Televisión durante uno de sus entrenamientos de cara a la prueba Sí, yo suelo entrenar individualmente y muchas veces voy a rodar con los compañeros con ellos, acompañados ¿Pero en Málaga? No, en Málaga no yo entreno aquí en Pedrera Ah, vale con los otros compañeros del club de Trotacamino ¿Es la primera prueba en la que vas a Alcobendas este año en esta temporada? Sí, este año va a ser la primera prueba de lo que digamos del campeonato es la primera prueba este año ¿Y cómo te ves? Hombre, yo me veo físicamente me veo bien tampoco no estamos al 100% porque hemos estado parados un mes y estamos empezando otra vez fuerte como todo el resto de compañeros y vamos a ver cómo va a salir Me decías antes que llevas justo un año ¿no? con el Club Nerja ¿Cuál ha sido tu evolución en este tiempo y estos 12 meses con el Club de Málaga? Hombre, mi evolución ha sido mayor que cuando estaba en el Trotacamino porque te apoya un poco más en lo que es el resto de compañeros y el resto de competiciones te apoya una mitad más pero bueno ahí vamos a estar luchando hasta donde llegamos Rafa, sin intervalos de descanso ya se prepara para la próxima prueba que acogerá Antequera en pista cubierta y en Tierra Lejana vemos que Miguel Campos continúa cosechando éxito y es que hasta la mismísima catedral que mira al mar ha visto cómo Campos subía al segundo puesto de la Maratón de Palma de Mallorca ¡Suscríbete! 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 Durante este fin de semana también el Club Hiongo ha comenzado a dar sus primeros pasos de la temporada el grupo de componentes para formar el Team Kiongo en modalidad técnica y freestyle punset seleccionado para el Open de Andalucía de técnica de taekwondo entre todos los participantes tenía a tres pedrereños Natividad Gómez José Manuel Carvajal y Antonio Ojeda los dos primeros han conseguido el tercer puesto un nutrido grupo de galgueros pedrereños se han dirigido hasta Marchena este domingo para participar en una carrera celebrada en el Coto Los Roales hasta Marchena se han ido tres colleras integradas por seis galgos pedrereños el campeón de la prueba ha sido el propuesto por el Club Pedrereño para su inscripción en el Campeonato de España que se celebrará a principios de 2014 en cualquier caso previamente deberán disputarse las pruebas con el resto de galgos que represente Andalucía en más pedrera vamos a hacer repaso del fútbol lejos de nuestra localidad del fútbol de Isidoro Gómez que ya nos hemos enterado por distintas redes sociales que vuelve a incorporarse a los entrenamientos y pronta será su recuperación para poder integrarse de nuevo a la plantilla en los distintos partidos del Numancia hablamos también como siempre del fútbol y del deporte de la Premier League con Antonio Luna hablamos de Manuel García y por supuesto de Ainhoa Aro en la Rambla pues hablamos que la tarfa industrial de Manuel García ha sufrido una nueva derrota ante el San Pedro por 1-0 al igual que le ha pasado a la Rambla de Ainhoa Aro pero en esta ocasión ha sido por un golaveraje mayor por 5-0 ante el Real Betín y dando un salto a tierras inglesas hablamos también de la Tombila de Antonio Luna quien ha caído en la última jornada ante el Tottenham por 0-2 hay que decirles también que Antonio nuestro paisano ha sido portada del cuaderno guía de previa durante la pasada jornada hablamos de que la próxima jornada será ante el Everton de nuevo lo jugará en la Tombila en casa avanzamos también nuevas propuestas que nos llegan desde las distintas actividades que van a realizar los clubes locales pedrereños en este caso el Club Ciclista de Pedrera ya nos cuenta sobre la preparación de la segunda cronoescalada en Pedrera la que se verá modificada su fecha y también su trazado hablamos de la próxima prueba de Dani Gómez y por supuesto del próximo campeonato ya el cuarto que convoca el área de Deportes y Juventud del Ayuntamiento de Pedrera el cuarto campeonato local de Padel por cuarto año consecutivo el área de Deportes y Juventud del Ayuntamiento de Pedrera organiza un nuevo campeonato de Padel que tendrá comienzo el 4 de noviembre los participantes podrán optar a dos categorías junior de 12 a 15 años y senior de 16 en adelante inscripciones abiertas hasta el 31 de octubre en el gimnasio municipal de 5 a 10 de la noche el dualeta Dani Gómez ya se prepara para su próxima prueba el día 27 de octubre es el día seleccionado este año para la Dual Don Cross de Carrion de los Céspedes Dani estará presente en la competición que suma un total de 30 kilómetros de recorrido esta semana también tiene prevista la asamblea de socios del Club Ciclista de Pedrera para la elección de una nueva junta directiva además tras la elección de los diferentes miembros los socios del club se ponen de nuevo en marcha para la elaboración de la segunda cronoescalada de Pedrera que por lo que nos han anticipado ya modificarán parte del trazado y se traslada al mes de febrero Pedrera Deporte ha entrevistado al capitán de capitanes a un invisto del fútbol a Manuel Pavón así hemos querido rendirle homenaje al capitán del Club Deportivo Pedrera por ser un invisto del fútbol como ya decíamos y no ver rival ni adversario en todos los partidos defendiendo siempre los colores de su camiseta el verde y el negro así pues llega el final de Pedrera Deporte y por supuesto muchísimas gracias como siempre por seguirnos pues muy buenas tardes Manuel ¿cuántos años llevas en el Pedrera? hola buenas tardes pues en el Pedrera contando las categorías inferiores pues todavía prácticamente los 10 años en el equipo senior desde los 16 16 15 años por ahí que se atributa veterano de los veteranos cambio constante en la plantilla jugadores que entran y que salen pero tú permaneces ahí permanecemos desde hace ya tiempo permanecemos veterano bueno si se puede decir es más viejo 29 años pero es más viejo hay otras plantillas que tiene jugadores a partir de 30 años para arriba pero si se puede decir veterano ¿cómo ha sido ver ese cambio que entraban jugadores nuevos han vuelto a salir pero que tú sigues ahí? el cambio que ya uno va viendo aunque todavía no está ni por la cabeza rondando pero ya está viendo uno el fin el fin desde que entra y eres prácticamente el bejamín en el vestuario hasta que ya está viendo que los bejamines son otros y ya eres tú el mayor el veterano el mayor el veterano pero sigue marcando goles hombre que no se pierda que hace lo que se puede bueno ¿quiénes han sido amigos y compañeros tanto dentro del campo como fuera? bueno amigos y compañeros por suerte todos los años que he estado aquí he habido un grupo buenísimo y el que creías tú que no iba a ser amigo tuyo bueno compañero tiene que ser el que entra en vestuario tiene que ser compañero pero crees amigos que la vida te puede imaginar prácticamente todo pues en esa larga trayectoria de Manuel Pavón seguro que alguien se ha quedado atrás en el camino y que se echa de menos a la hora de salir al terreno de juego bueno si yo con los con los que empecé a jugar vaya aparte eran amigos de mi bandilla y enano y norato enano y norato que íbamos siempre juntos a todos lados salíamos juntos y se echan de menos ¿cuáles han sido los mejores momentos en el fútbol? el ascenso los ascenso a primera y a preferente al igual que ha habido buenos habrá habido también malos las lesiones muchas ¿qué lesión se te aqueja a ti que es la que no puede y que va a resistir ahí siempre? lesión hasta ahora ninguna todas han sido superficie las ideas de atrás ¿en qué otros equipos has jugado? bueno el estepe industrial fue mi primera temporada que estuve fuera pues en el Sierra Yegua y en el Marina Leda sabemos que has tenido que estar con muchos entrenadores a lo largo de tu vida pero seguro que recuerdas a algunos más que a otros bueno algunos algunos Fran Reina este último con el cual llevo cuatro temporadas cinco no se me acuerdo sube en Marina Leda aquí Juan y Carmona en el que ascendimos Sánchez Andrés vaya un sinfín de entrenadores que ahora mismo si me dio alguno atrás que me perdone ¿qué es la figura de Fran Reina para ti? una persona en la cual ha confiado mucho en mí tanto dentro como fuera del campo ¿se ve Manuel Pavón algún día en la zona técnica? uff me gustaría me gustaría pero todavía que esté lejos eso sabemos que estás estudiando magisterio ¿cómo combinas el estudio y el entrenamiento? bueno hasta ahora mismo es fácil porque no trabajo solo es entreno y el ratito por la mañana de estudio ¿intentas hacer de lo que es el ocio del deporte que a ti te gusta tu vida profesional? no esto es como un hobby que lo llevo aparte para distraerme en la vida y después profesional ya hay que buscarse como se dice las victuarias por otro lado porque esto no deja nada ¿hay algún equipo en el que te hubiese gustado jugar? bueno chiquitillo uno piensa equipos que llegas a la élite del fútbol que es lo que a uno le gusta pero eso es prácticamente privilegiado a los que llegan ¿pesa el brazalete de capitán? yo creo que no para mí nunca me ha pesado porque siempre he tenido el apoyo del vestuario desde que lo llevo y no nunca me ha pesado ¿hay algún partido que recuerde? con especial los dos de asiento bueno has vivido muchas épocas en el Pedrera ¿cómo puedes hablar y contarnos esta última? esta magnífica temporada 2013-2014 que ha iniciado el Pedrera y que tenemos que decir invisto hasta ahora invisto invisto esta última viendo la plantilla que hay una plantilla buenísima muy larga muy competitiva hemos hecho un arranque de temporada para mí ilusionante esperemos que siga la cosa como va y a ver si pudiéramos dar ese pasito que hace fuerte lograr el ascenso ¿qué lleva siempre contigo? siempre no soy muy supersticioso ni maniático nada de salir con el pie derecho no, no, no nunca, nunca ¿qué consejo les da a los nuevos que llegan a la plantilla? bueno, consejo nada, inculcarle que esto es un grupo que no crea un malo rollo en el vestuario y nada todos a una además de que el Pedrera va de lo mejorcito de la tabla de clasificación también has visto que en Pedrera otros deportes están en auge y se practican mucho ¿cómo ves la actualidad local? yo que sé es algo increíble como un pueblo de prácticamente cinco mil habitantes saca tantos deportistas de élite no sé yo eso nos lo preguntamos cuando hablamos los amigos y eso que es impresionante y además nada más que tienes que hacer venir y echar un vistazo por aquí y está todo el mundo haciendo deporte increíble no encuentro participación importantísima la de Norato en el club ciclista en esas BTT y demás ¿cómo ves a tu amigo el que jugó contigo en el Pedrera ahora es otra modalidad deportiva? se lo he dicho siempre que a él no tenía que haberse metido en esto de fútbol porque desde chico me acuerdo que fue estaba jugando al fútbol y fue a a una carrera de bicicleta campeonato de Andalucía en cadete sin prácticamente entrenar porque he cogido la bicicleta como yo le digo para subir el pecho de su casa al cerro y le ganó al campeón de Andalucía sin entrenar o sin nada se lo digo tú ahí podías haber tenido futuro ¿tú te animas con otros deportes además del fútbol? me gusta un poco el padel un poco más porque ahora mismo el fútbol si tú lo compaginas con otros no es bueno para lesiones y más que yo me lesiono esta temporada nos ha traído a dos nuevos porteros bajo palos estos son Cardoso y Juanmi ¿cómo los puedes definir? bueno Cardoso no hace falta definirlo Cardoso es un portero con experiencia que ha jugado en categorías superiores y del que hay mucho que aprender y Juanmi es portero que cuando llegó hasta ahora prácticamente llevamos dos meses entre competición y pretemporada y lleva una proyección increíble que tiene mucho que aprender claro tiene 20 años pero que ahí tiene al lado un maestro como es Cardoso para que lo lleve un poco en camino ¿crees en el ascenso? sí bueno pues Manuel para terminar despídete con un mensaje para esa afición pedrereña y que bueno que vengan a veros a esos grandes partidos que estáis haciendo en casa no puedo de aquí decirle a todos los pedrereños y pedrereñas que que vengan a apoyarnos aquí al campo de fútbol los domingos en caso este fin de semana será el sábado y que nos atoraremos lo mejor posible para que se vaya con un buen sábado de boca compromiso sincero seriedad buen compañero un líder rocoso dime un recuerdo el que mejor guarde de tu ascenso a segunda vez pues en Extremadura cuando ya terminamos el partido y me vi que se había ascendido bueno vamos ahora por esos momentos más personales en tu carrera deportiva que recuerdas cuál ha sido hasta ahora tu mejor y tu peor momento yo creo que el peor momento cuando salí de Sevilla y mejor momento aunque no haya conseguido quedarme en Ronaldo yo creo que ascender a segunda vez ha sido el máximo momento que he vivido que easy o o o o ¡Gracias!